Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otra vez Me pides que no me equivoque Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y llegaron los elegantes de Jerez Y que suene la bota Música 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 Y así se baila Con los elegantes de Jerez Música Échele compadrini Música Y apalabrese Música Música Y así se baila en Zacatecas Con paprocu Música 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 De los éxitos pendientes de esta noche Para la gente bailadora Seguimos, avanzamos, síganse divirtiendo Petición El Cóndor El Cóndor Pasa Pasa Música 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 ¡Familio Joao Monzana! ¡Sus especiales! ¡Besón! ¡Ánimo! ¡Familio Joao Monzana! ¡Ella le damos un traves! ¡Sincontentos! ¡Familio Joao Monzana! ¡Israel! ¡Familio Joao Monzana! ¡Parequismo! ¡Parequismo! A ver toda la gente que andan a Zapateando esa noche. ¡Ánimo Luis Navarro! ¡A Zapatear el cóndor pasa! ¡Dicen! ¡Zapateles! Y arriba a Colorado, Sonora y Covachi ¡Slow! ¡Contento! ¡Norte! ¡A esa es que la Sonora! ¡Saludos! ¡Y eso es cuando lo pasas, mami! ¡Vive! ¡Parejito! 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 El cómpar pase con placer ¡Parejito! Música Todo mi corazón dejará de latir porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Música Que suene bonito Ya no podré cantar más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Música 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 A ver arriba 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 la raza, arriba la raza, la raza, la raza, la raza Baino Guerra, pelados Música A ver hermano la raza de Zacatecas oiga La raza Monterrey Nuevo León A los amigos de Oaxaca la raza de Chicago y no es allá en la Unión Americana A la gente de León Guanajuato Jalisco donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México Se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano Tonto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Los hábitos Música Música Y ya llegamos ¡Alcumbre con K! Por esta nos vamos Para todos los paisanos de Guanajuato ¡Qué bárbaro! Para todos los compañeros ¡El saludo! ¡A mis compas de Zacatecas! ¡Qué raza de Durango! ¡Para la raza de San Luis! ¡Para todos los amigos de Coahuila! ¡Para la raza de Guanajuato! ¡Para el mundo! ¡A Cumbres con K! Para todos los clientes de San Luis ¡Para la música de Monterrey! ¡Comare, compare! ¡Para los compas del Estado de México! ¡Para los compas del Estado de México! ¡También para los amigos de Guascalientes! ¡Eh! ¡A la raza de Puebla! ¡Para la raza de Puebla! ¡Para los compas del Estado de México! ¡Para los amigos de Oaxaca! ¡Para los amigos de Oaxaca! Próximamente Hasta la Unión Americana Compare Pero para complacer Para todos y cada uno de los temas Los arreglos de la cumbre con K Pero todo el mundo a la pista Todo el mundo a bailar Por el hueso, mare, pongan el ambiente Pongan el ritmo y sabor A la raza, la panquera Se baila y se goza Y así se baila Del tour de la blanca Canteca, soya Y así se baila Música 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 Seguimos de fiesta Seguimos con la gozadera Música 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 Para las amigas de la capilla Música 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 Yo soy el aventurero Música 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 El mundo me importa poco Que hago de mi lo que quiero Soño honrado y buen amigo Y soy de los mas sinceros Yo tomo Música Cerveza y me pongo a bailar Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo les bailo un guapango Un vals Tambien zapateado y hasta una cumbia Y hasta reggaetores bailamos compa Procu Y como le bailan las mujeres Y suelen esa guitarra compa Ricky Y puro muscle rock Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gusta Compa Ricky ¿Y a usted cuáles le gustan compa? Me gustan Las de Zacatecas y las de San Luis Las de Aguascalientes y de Nayarit Las de Sinaloa y las de Culiacán Las de Monterrey y las de Yucatán Las de Veracruz y las de Saltillo Las de Michacán y las de Jalisco Y arriba todita las mujeres de México paisano Y las de la Unión Americana también compa Ricky Y suelen a la Corrión compadre Aventurero yo soy Y a Pará de Se Y a Pará de Se Y a Pará de Se Que veas todos tus anhelos Y a Pará de Se 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 Música Marisol, saludo Música Barro Mancí, Barra, compás, saludo Música Continuamos Salud gente Salitrena que está presente Otra hierba también, saludito Vámonos, dice Música Hay para Pidera, Alvarado Román Ibarra, salud Música Música Ayole Blanco, Ayolanda Blanco Salud, Sorreales, Sole Música Salud, Salud Salud, Salud Salud Música Para Rigoberto Césped de Salud Sigue, sigue Estuve legítimo Suena Ahí van a recibirte San Pancho Se llama Cuando los Rijoles Bailan Música 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 En el receso Lano, saludos Música Que tengamos a continuar Música El Botas Blancas, compadre Andale pues Hoy estamos con placer El Botas Blancas, mi primo Y la canción de Por Tu Capricho Las Dos Cruces, compadrito Y esto se llama Se me antoja De las cumbres románticas Del contacto Que también se bailan Música Música Fue un impacto en mi corazón Aquel día que te conocí Desde entonces ya no sé quién soy Porque hasta la voz no te perdí Y lo digo Porque el verte ya no puedo Con tenerme esas ganas De abrazarte Y el deseo de acercarme Y de tocarte Acariciarte Y de besarte Y beberme Tus labios Se me antoja Tenerme de ti Saciarte mi vida Sintiéndote mía Sin miedo a morir Se me antoja Llevarte a volar Por mutuos inciertos Sabiendo que es cierto Podernos amar Se me antoja Perder la cordura Y hacer mil locuras Contigo Se me antoja Y esto se baila Tranquilito Para mí Fue un impacto en mi corazón Aquel día que te conocí Desde entonces ya no sé quién soy Porque hasta la voz no te perdí Y lo digo Porque el verte ya no puedo Con tenerme esas ganas De abrazarte Que el deseo de acercarme Y de tocarte Y acariciarte Y de besarte Y beberme Tus labios Se me antoja Venerme de ti Saciarte mi vida Sintiéndote mía Sin miedo a morir Se me antoja Llevarte a volar Por mutuos inciertos Sabiendo que es cierto Podernos amar Se me antoja Perder la cordura Y hacer mil locuras Contigo Se me antoja Música A bailar y rumbear Este son tropical A bailar y rumbear Este son tropical Para mi gente Vamos a bailar Todo el mundo de pieza Todo el mundo Disfrutando, bailando Este tema de guapán Norteñas exclusivas Norteñas exclusivas Vamos bailando, primo Ritmo y sabor Rangor Ritmo y sabor 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 Abrazadito, abrazadito Rangor 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 Y el 93 ¡Dónde se ve! 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 Bailes y jaripeos potosinos Y vámonos pa'l baile Y esa raza de aguas calientes Zacatecas Pistolero Y esa raza de Oaxaca ¡Puebla! ¡Gente bonita de Alcolman! ¡Otumba y Teotihuacán! ¡Pistoleo! ¡Ay, ay, ay! ¡Rugar! ¡En acción! ¡Y esa raza de Guanajuato! ¡Sí! ¡Ey! ¡Bruж! ¡Yeah, canterus! Y esto es el palomazo guapaquero más perroel Rugar En época norteña En acción Sale, sale, sale Guapando Caliente Suena Parquitos Guapaganga está Unos guapaquitos bonitos Sale Unos guapaquitos bonitos ¡Botocitos! ¡Dale, pues! ¡Botocitos! ¡Botocitos! Párate Y dice Guapaganga está ¡Sale, sale, sale! ¡Viviendo época! ¡Ruca! ¡Emoción! ¡Guapa, lo que viene a mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Y dice! ¡Guapa, ganga, está! ¡Y Santa María y el de Boneto! ¡Uy, hu! ¡Uy, hu! ¡Y el de Católica! ¡Los hogar! ¡En acción! Y ahora sí, guapa ganga está ¡Sale! Y no son noches, no sientan ¡Uh! Y no van pa' que se acuerden Y ya yo ven en ¡Uh-oh! Gente de locales y cananeas ¡Saludos! Es la calle Se escucha los lejos el rumor Los tambores Con el gato se empieza en rojo ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Ah! ¡Mariquito, contacto! ¡Mariquito! ¡Hey! ¡Chelebarco Marreto! ¡Chile! ¡Chele! ¡Uh! Hostia tío, ¡hágana! 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 ¡Golón, Guanajuato! ¡Golón, Guanajuato! ¡Hermanos Carlin! ¡Véngase a bailar, guapaquitos! ¡Ay! ¡Se baila ya! ¡Vámonos Carlin! ¡Golón, Guanajuato! ¡Vámonos Carlin! ¡Vámonos Carlin! ¡Vámonos Carlin! ¡Vámonos Carlin! ¡Vámonos Carlin! ¡Se baila ya! ¡Vámonos Carlin! ¡Vámonos Carlin! ¡A bailar con Oscar Lins! ¡Sí, señor! ¡Vámonos Carlin! 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 ¡Venga a ser! ¡Venga a ser! ¡Venga a ser! ¡Venga a ser! Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si a través de los años tú me has olvidado No te lo quites, no En recuerdo de nuestro amor Si yo te encuentro Y te miro y te miro y te miro, verás al pasar Entre cortado y suspiro y suspiro y suspiro Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro y te miro Te miro y te miro y te miro, verás al pasar Entre cortado y suspiro y suspiro y suspiro Queriendo te miro y suspiro y sufrimiento Si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Ahí quedó Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo En este mundo será un sufrir No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecia ser al destino Ahí con el tiempo vendrá un querer Vino maldito no vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarla Pero que en vano ya me ha volé Jamás no llora con Father Jamás no llore con Father No hay que hacer caso de lo que pasa Estamos ahí CagAmato No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias será el destino Ahí con el tiempo tendrá un querer Enamorada ha sido mi vida Y fracasada no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer Enamorada ha sido mi vida 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 y 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 Gracias por ver el video.